Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Si vieron el título de la prédica, dice la conquista. La conquista. La conquista de qué? Bueno, es un paralelismo con lo que quiero hablar que tiene que ver con la santificación. ¿Por qué? Porque ya Dios hizo su parte. Ya Jesús vino a la tierra, caminó con nosotros, Él fue perfecto, cumplió las exigencias del Padre y murió por nosotros en la cruz. Al morir en la cruz, Él se llevó nuestros pecados, Él pagó lo que nosotros teníamos que haber pagado y con su resurrección quiere decir que Dios Padre aceptó ese sacrificio. Cuando nosotros llegamos, entendemos todo eso que expliqué y le tomamos a Cristo, a Jesús como Salvador, entonces ahí se produce una nueva vida, porque nos arrepentimos de nuestros pecados y el Señor nos da vida en el Espíritu. Pero todo eso que hablé, el llamamiento, la regeneración, la justificación, la adopción, la conversión, se produce en un instante y nuestros nombres se anotan en el libro de la vida. Pero seguimos estando acá, seguimos estando en este cuerpo, seguimos equivocándonos. Entonces ahí empieza un nuevo caminar y en ese nuevo caminar vamos a tener luchas contra nosotros mismos, contra el sistema del mundo, contra Satanás. Y ese camino es el camino de la conquista, el camino de la santificación. Ahora, todo lo que mencioné antes es obra netamente y solamente de Dios. La regeneración, la justificación, la adopción, todo eso es de Dios. Nosotros no tenemos parte en eso, en el sentido de que no podemos hacer nada. El Dios es el que extiende su mano y nos da vida. Pero en la santificación, sí, el proceso se da con Dios mayoritariamente, pero también nosotros estamos en ese proceso. ¿Se entiende? Entonces, la redención es una obra progresiva que continúa a lo largo de nuestra vida acá, en la tierra. Una obra en la que Dios y el hombre cooperan. Eso es la santificación. Nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida terrenal. Eso es lo que la Biblia nos pide y eso es lo que nos enseña. Que nosotros tenemos que ir creciendo a la estatura de Cristo. Ahora, no vamos a ser perfectos. No vamos a llegar a la perfección, pero tenemos que crecer a la madurez. Y en ese tiempo, en ese camino, se van a encontrar fortalezas, situaciones complicadas en las que vamos a tener que decidir, tomándonos de la mano de Cristo y caminar. Pero hay una decisión nuestra también. Entonces, yo quisiera que nos vayamos a Josué, el libro de Josué, capítulo 1, para hacer un poco un paralelismo, una exposición de lo que quiero hoy hablar con ustedes. Josué, capítulo 1, versículos 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta palabra o estas palabras le da el Señor a Josué en ese momento especial, donde ya el pueblo de Israel, 40 años atrás, ya había salido, había sido ya librado de Egipto, de la esclavitud en Egipto, y pasaron 40 años en el desierto, donde el Señor trató con ellos, con el corazón de ellos, y llegaba a este momento especial donde ya estaban frente a la tierra prometida, la tierra de Canaán, y era ya Josué el encargado de la conquista. Entonces, el paralelismo con esto es, de lo que habíamos hablado es esto, ya Dios se encargó de liberarle a su pueblo. ¿Se acuerdan? En la Pascua, el cordero que fue sacrificado, la sangre del cordero en las puertas, todo eso indicaba, era una enseñanza de lo que hoy vivimos, de lo que Cristo hizo. Salieron de Egipto y estuvieron en el desierto, 40 años. Entonces, ¿qué es para mí? Conocí la vida a través de Cristo. Lo tomé a Él como mi Salvador. El Espíritu Santo viene a mí y mora en mí y me da vida. Eso es lo que pasó. Pero ahora estamos en ese momento en el que tenemos que ir conquistando. Así como le habla a Josué. Entonces, estas palabras que le dijo a Josué, te pido que tomes para vos. Y vamos a ir estudiando un poco ciertas palabras clave para ver qué el Señor nos dice. Por ejemplo, habla de el libro de la ley. El libro de la ley para nosotros. Es la Biblia. Entonces, le dice, Josué, no te descuides. Esta es la palabra mía que yo te doy. No para que la guardes, sino para que lo estudies, lo leas. ¿Por qué es importante eso? Porque a través del estudio de su palabra le conocemos a Dios. No hay otra forma de conocerle. A través de su palabra nosotros también nos conocemos a nosotros desde el punto de vista de Dios. Porque no hay nada más complicado que el corazón del hombre. Entonces, vernos a nosotros mismos como pensamos que somos es totalmente diferente a que Dios nos vea de la forma realmente como somos. Entonces, a través de la lectura y el estudio de la palabra, le conocemos a Dios, conocemos lo que Él quiere para nosotros, conocemos quién es y nos conocemos nosotros. Entonces, para la conquista es importante tener la espada. También habla de día y de día y de noche meditarás en Él, le dice. Entonces, no es solamente una lectura que podamos darle a la Biblia, sino que tenemos que meditar. ¿Qué hacemos con meditar? ¿Qué es lo que logramos? Dije, por medio de ella le conocemos a Dios, por medio de ella nos conocemos a nosotros. Nos ayuda a superar nuestras ideas erradas, nuestras ideas, nuestras conductas equivocadas. Nos confronta con el peso total de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nos confronta de maneras en la que no podemos eludir. Porque puede confrontarnos otra persona diciéndonos, hey, lo que estás haciendo está mal. O me parece a mí que está equivocado lo que estás haciendo. Pero me está hablando otro ser humano. Que también puede equivocarse. Que también es imperfecto. Pero cuando es la palabra de Dios la que te confronta, cuando la verdad es la que te confronta, no hay nada que hacer. ¿Se entiende? Entonces, el peso de la palabra de Dios es único. Nos ayuda a tomar mejores decisiones en el transcurso de nuestra vida. ¿Verdad que sí? Entonces, el estudio de la palabra y meditar sobre lo que nos dice es importante. Para la conquista, para la santificación. Después dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esto es fundamental. Para que lo guardes, ¿dónde? En el corazón, en el asiento de nuestras emociones, en nuestra inteligencia. Y lo hagamos en el sentido de que lo llevemos a la acción. En Mateo 23, vamos un poco a ver qué nos dice Jesús. Mateo 23, versículo 1. Para entender un poco más qué quiere decirnos este pasaje que lo guardemos y lo hagamos. Mateo 23, versículo 1 dice. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo. Más, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Que los fariseos y los escribas eran grandes estudiosos de la palabra de Dios. Dominaban al dedillo lo que decía la palabra de Dios. La ley. Entonces decía Jesús, escuchen cuando enseñan. Escuchen, porque tienen mucho que decir. Pero cuidado con que sigan los pasos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos solamente tienen conocimiento. Y no llevan a la acción lo que saben. No hagan igual a ellos. Entonces, Josué, estudia la palabra, medita sobre la palabra, guardarlo en tu corazón, pero que sea acción. En el proceso de santificación estamos llamados a llevar a la acción todo lo que aprendemos. A vivir en la verdad del reino de Dios. A eso estamos llamados. Por ejemplo, en Mateo, Mateo capítulo 5, 6 y 7, es la constitución del cristiano, ¿verdad? Es el sermón. El sermón del monte donde habla de un sinfín de cuestiones que nosotros como cristianos tenemos que saber. Y tenemos que llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque al finalizar el capítulo 7, dice el Señor, El que oyere estas palabras y las hace, oyere estas palabras y las hace, le voy a comparar como un hombre sabio que edificó su casa sobre una roca. Y después vinieron los problemas, las situaciones, de nuestro corazón equivocado, del mundo ahí afuera, de las situaciones que pasan. Pero no me movieron porque estuve asentado sobre la roca y hice lo que aprendí. Pero en cambio, el que no las hace, le comparo como un hombre necio que construyó sobre la arena. ¿Entienden por qué es tan importante y es tan difícil a la vez llevar a la práctica lo que sabemos? En primera de Juan, capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice el apóstol Juan, Todo aquel que es nacido de Dios, estábamos hablando de esa primera etapa, ¿sí? Nacido de Dios. Ahora, para que podamos entender y hacer un poco un análisis, ¿somos nacidos realmente de Dios? Bueno, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En primera de Corintios 13, el apóstol Pablo habla del amor. Y el amor es acción. Entonces, se puede comparar con lo que está diciendo acá el apóstol Juan. Todos queremos justicia, ¿verdad? Sí, todos queremos justicia. Pero la justicia tiene que estar equilibrada con el amor, con ese amor perfecto que viene de Dios y que Él nos enseña. Justicia. Por ejemplo, hay un ejemplo espectacular hoy en día, pero no voy a tocar ese tema. Voy a tratar. ¿Quiénes entienden fútbol y ven fútbol acá? Yo creo que mucho, ¿verdad? Bueno, perfecto. Un partido de fútbol, ¿sí? Un delantero, van, le mete un tiro al arco, va por el travesaño de la pelota y cae. 50 centímetros fuera de la raya, ¿sí? No entra. No entra en el arco la pelota. O sea, no es gol. Pero él cree que fue gol. Entonces se levanta y le mira al árbitro y el árbitro dice que sigan la jugada. Pero él cree que es gol. Él cree que tiene, se está cometiendo una injusticia. Y le atropella al árbitro. Y ya está como para agredirle al árbitro. Y después le mira a su compañero y le dice, anda vos encárgate del línea. Y al arquero le mira y le dice, vos encárgate de hablar con la hinchada, ¿verdad? Para que entiendan de que yo creo que eso fue gol. Yo quiero justicia. Y se armató un despelote en el estadio. Con un jugador tratando de agredir. Con otro jugador tratando también de agredir. Y con otro que está incitando a la violencia. Y después viene el cuarto árbitro y le dice, che, cálmate. Vamos a ver el bar, ¿verdad? Hay un bar ahora, ¿sí? No, no, no. Yo creo que esa pelota entró. Y para colmo, en la gradería está sentado uno que tiene conocimiento de la Biblia. Pero que se levanta también a increpar. Y ya tira su radio, y ya tira su termo, y ya arma un despelote. Estás pidiendo justicia de la forma en la que no se debe. Porque no estás ejerciendo el amor que supuestamente está en nosotros. Entonces, eso nos lleva a cometer injusticia. Y así, yo te pido que analices, no desde el punto de vista del fútbol, sino de lo que puedes estar pasando hoy en tu vida. Ahora, hay un primer cambio que se nota cuando uno llega a Cristo. Cuando uno nace de nuevo, ¿verdad? Que es en las cuestiones morales. En lo moral. Si eras mujeriego, mentiroso, te gustaba hacer las cosas de forma torcida. Tus negocios, tu economía. Los amigos que tenían no eran buenos amigos. Cosas de esas que se ven, que tienen que ver con la moral. Estabas pensando ya dejar de lado ese matrimonio que no resulta, que no resulta, que no resulta, porque están cansados uno de otro. Pero llegas a Cristo y entiendes que no es así. Y empezás a cambiar. Entonces se ve un cambio. Ya donde te ibas antes, donde frecuentabas, ya no lo frecuentás. Los amigos que tenías, los amigotes, ya no están. Lo que te divertía y que estaba mal, ya no te divierte. Entonces se ve. Pero hay una característica en la santificación. Que eso que pasó en un momento, tiene que ir creciendo. O sea, tiene que ir en aumento. No puede estancarse, ni puede retroceder. ¿Me entienden? Entonces, si estoy hablando de ese comportamiento equivocado del que hablamos hace rato, ¿verdad? No puede ser hoy, ah, perfecto, hoy estoy bien, pero mañana de vuelta a la acción. Tiene que ir creciendo. Esa es la santificación. Ahora, es evidente que hay lucha, ¿verdad? Sí, claro que sí. Como dije, no somos perfectos ya en ese momento en que llegamos a Cristo. No, no somos perfectos. Va a haber una lucha entre la carne y el espíritu que mora en nosotros. Va a haber una lucha. Y la palabra de Dios dice eso. El apóstol Pablo se encarga de enseñarnos eso. Capítulo 16 de Romanos. Ese capítulo tenemos que leerlo y tenemos que así tomarlo, como decía acá justamente. Meditar en ese capítulo. Es interesantísimo. Pero hay una lucha. Romanos capítulo 6. Versículo 12 en adelante dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Acá le estaba hablando a gente ya convertida. Entonces, evidentemente, hay una lucha. Entonces, el apóstol Pablo nos está alentando, nos está alentando a que podamos hacer lo correcto. ¿Con qué? Con lo que somos. Eso es lo que se ve. Lo que somos. El proceso de santificación no termina en esta vida. Se completa en nuestras almas cuando partimos. Cuando partimos de esta vida. Cuando morimos. Y se va a completar en nuestros cuerpos cuando Jesucristo vuelva. Así es. Ahora, la Biblia nos alienta a que debemos buscar la santidad. Debemos buscar la santidad. Porque dice, sin esa santidad nadie verá a Dios. Entonces tenemos que buscar. No es que tenemos que sentarnos y ya somos creyentes. Y ya una vez pasamos acá, le aceptamos a Cristo. Y ya está todo. No. Tenemos que buscar esa santidad. ¿Cómo? Ya hay un paso. ¿Se acuerdan? La palabra. Congregarnos. Vamos a hablar de eso. No me quiero adelantar. Tenemos que apartarnos de la inmoralidad sexual. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses habla de eso. Capítulo 4, versículo 3. Es necesario que nos purifiquemos de todo lo que nos contamina el cuerpo y el espíritu. Eso habla segunda de Corintios 7.1. Es necesario no unirnos en yugo con los incrédulos, con los infieles. Acá entonces me voy de nuevo al estadio. ¿Sí? Ese que estaba sentado en la gradería, que tenía conocimiento de la palabra, que supuestamente era cristiano, no tiene que unirse a los pensamientos equivocados de esa persona que estaba incitando. Porque entonces realmente no sos cristiano. No es solamente unirnos en yugo desigual en el matrimonio. Es unirnos en yugo desigual con una persona que quiere trabajar con nosotros y que quiere hacer las cosas mal. Con unos amigos que evidentemente las decisiones que están tomando, lo que les divierte, no es lo correcto. Entonces la Biblia nos alienta, el apóstol Pablo, en segunda de Corintios 6.14 a eso. No nos unamos en yugo desigual. Más bien busquemos personas que siguen el mismo camino. Y vamos a ver, eso nos va a enseñar también Josué. Eso. Ahora, también le dice que te esfuerces, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces. Es evidente que ir contra la corriente va a necesitar un esfuerzo, ¿verdad? Estamos hablando de la santificación. Estamos hablando de la conquista. De nuestros corazones. Y de luchar contra lo que hay ahí afuera. La corriente del mundo. Entonces nosotros estamos nadando en contra. ¿Y se necesita esfuerzo? Claro. Muchísimo esfuerzo. Luchar contra nuestra propia condición va a requerir de un esfuerzo sobrehumano. Ejemplo. Perdona. No, no puedo perdonar. Imposible. Vos no sabés nomás lo que pasó conmigo. Vos no sabés nomás lo que me hizo. O lo que le hizo a mi familia. A mi hijo. A mi hija. Esa herida que tengo. Perdona. Pedí perdón. No, no. Yo no. No fue tan mal. Tan malo lo que hice. Exagerado nomás es. De adiós me perdonó. Pedí perdón. Da la otra mejilla. La milla de más. Si estás en la verdad, mantenete en la verdad. ¿Se acuerdan? La roca. Aunque tu familia no entienda. Pero estoy cómodo acá, bien sentado, tranquilo. No. Salí de esa comodidad. Toca tu bolsillo. Ayudarle al que necesita. No. No es fácil. Se necesita mucho esfuerzo. Un esfuerzo sobrehumano. ¿Por qué digo sobrehumano? Porque. ¿Se acuerdan? Dios está con nosotros. En ese camino. Y Él es el que nos va a dar ese esfuerzo. Por ejemplo. Lo que dije. Sentir el rechazo. Sentir el rechazo también. Te ven como un bicho feo. Cristiano. Con este no me va a gustar nada. ¿Verdad? La diversión ahí. Bebe llegar y se acabó. Y muchas veces pasa eso en la familia. De cambio de religión. ¿Verdad? El cambio de religión es complicado. Pero tenemos que esforzarnos. Tomar decisiones en contra de nuestro bien. Por ejemplo. Tomar decisiones en contra, entre comillas, de nuestro bien económico. Muchas veces necesita esfuerzo. El apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, le dice a sus lectores, a nosotros, que nos esforcemos. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. El pastor Emilio habló de esta palabra en la predica del domingo. La diligencia, ¿se acuerdan? Y la diligencia es esfuerzo. Esfuerzo. También Dios le pide a Josué que sea valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Valentía para qué? Valentía para hablar. Por ejemplo. A mí, antes, para mí era súper cómodo, tranquilo. No me quiten de mi tranquilidad. Todos los problemas ahí están perfectos, pueden estar ahí. Pero a mí no me vengan con problemas. Hoy, le busco a esos problemas. Y no es porque sea perfecto. Es porque entendí el llamado de Dios. Y es porque el Señor está trabajando. Y puede ser lo mismo contigo. No soy perfecto. Pero estoy luchando. Que hables. Que te quites el miedo de hablar. De contar de tu testimonio. De lo que el Señor hace en tu vida. De dar esa palabra de aliento. Esa palabra de vida. El orar con una persona. No se imaginan todo lo que puede hacer. Y nos quedamos ahí porque tenemos miedo. El irnos contra la corriente. Y con amor y justicia. Salir al paso de uno que está hablando sin sentido. Con amor, digo. Eso es importante porque ahí no es que te estás guardando esas palabras para que nadie te moleste ni molestarle a nadie. Estás guardando una bendición que puede ser luz para esa persona que escucha. Necesitamos valentía para estar firmes en un mundo hostil. Necesitamos valentía. No temas. También le pide a Josué que no tema. Te pide a vos que no temas. Hay algo curioso en esto. Los estudiosos de la Biblia dicen que esa palabra aparece 365 veces en la Biblia. ¿Saben eso? 365 veces. Uno. Una palabra no temas para cada día. En Isaías 41. Versículo 10. No temas porque estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una palabra poderosa para una persona que hoy está pasando por una situación de temor. De incertidumbre. De cansancio. De que está ahí buscando, luchando, orando. Y no se dan las cosas. En perseverantes, con los familiares. Perseverantes es un ministerio que tenemos nosotros en la iglesia. Y trata con gente que está en adicción y que quieren salir de las adicciones. Y también están los familiares de los adictos, de los dependientes químicos. Y es toda una lucha. Viene gente acá cansada, pero eso sí cansada. Que ya no ven un futuro. Inclusive, lo mejor es ya desaparecer. ¿Me entienden lo que quiero decir, verdad? Entonces, una palabra que vaya con un testimonio y con el Espíritu puede hacer muchas cosas. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces, acá nos da una clave. ¿Sí? ¿Vamos a tener temor? Claro que sí. No es que llegamos a Cristo y somos superhéroes. Y ya no existe el temor en nuestra vida. No, no es así. Aparte que el temor es algo característico o es algo del ser humano. Que nos ayuda muchas veces a no, entonces, cometer equivocaciones. A no dar un paso más. ¿Verdad? Es una forma de que nos avisa de que hay un peligro. Pero la idea no es vivir en ese temor. Entonces, es utilizar ese temor para conectarte con Dios. Para tener una relación con Él. Y en ese momento complicado es donde entonces, ahí es donde más tienes que buscar. En oración y ruego. Entonces, el Señor, sin que vos lo sepas, está trabajando con tu corazón. Ahí en el desierto. ¿Se acuerdan? Cuarenta años. Estaba trabajando con ellos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primera de Pedro 5, versículo 7, dice, Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. También habla de Ni desmayes. No tengas miedo, ni desmayes. Esta palabra es, yo creo que es, el eje. Es lo fundamental para lo que estamos hablando de la santificación. El no desmayar. No mires, ni dependas de tu condición anterior o de tu antepasado. Claro que venimos con una mochila. Claro que venimos con una historia. Claro que todo se fue generando. Todo lo que somos es conducta aprendida. Todo lo que pudimos ver de nuestros padres. Del entorno en que vivimos. De las situaciones que pasamos. Así es. Esa es la realidad. Eso es lo que somos. Pero, en Cristo Jesús, somos nueva criatura. Y entonces estamos preparados ya para ir viendo algo diferente. El chip tiene que ir cambiando. ¿Pasó eso con José? Sí. Primera de Crónicas 7, 20. Vamos un poco ahí, por favor. Primera de Crónicas, yo. Yo quiero que lean, pero yo les voy a explicar qué es. El antepasado de Josué eran abigeos. Que fueron asesinados por sus hermanos. Con esa marca venía Josué. Y vos pensás que los israelitas, los que estaban con él, no comentaban eso. El atribuo de Efraín. Cuida tu billetera. Hacían bromas seguro de ese tipo. Pasarle la mano con tampoco tus dedos, si están todos tus dedos. Pero él no se dejó influenciar por esa historia. Él entendió que tenía algo diferente con Dios. A partir de lo que pasó en Egipto. Y aunque tenía esa mochila, la dejó ahí. Y creyó en lo que había por delante. Y no se dejó influenciar por lo que pasó antes. Entonces, tus padres pudieron haberse comportado mal. Te pudieron haber fallado. Nos tuvo papá en los momentos complicados y difíciles donde más les necesité. Me cambió por el trabajo. O inclusive por sus andanzas. Nunca me dieron el cariño que necesité, el amor, la atención. Entonces, hoy me comporto de la misma forma. Es lo que decimos en nuestros corazones. Pero esa no tiene que ser nuestra realidad y nuestro hoy. Porque Dios nos invita y nos da la forma de cambiar eso. Entonces, si te quedas en ese pasado, desmayaste. ¿Qué podemos hacer? Dejar que Dios nos cambie el nombre. Dejar que Dios te cambie el nombre. Pasó con Pedro. Sí. Y pasó también con Josué. Números 13. Van a ver esa historia. Era el momento en que los príncipes, los doce, tenían que ir a inspeccionar la tierra prometida que ellos tenían que conquistar. Cuarenta días después de haber salido de Egipto. ¿Verdad? Y se van. Son convocados los doce príncipes. Y entre ellos estaba Oseas. Que Moisés se encargó de cambiarle el nombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que pienso? No está en la Biblia, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pienso? Que justamente lo que estaba haciendo es decirte, esa condición de la que pensás que venís y que estás hecho no es así. No te mires como vos. Pensás. Dejá que a través de mis ojos puedas verte. Es lo que dice Dios. Cambia esa marca que tenés, que te pusieron, por la que yo te doy. Busquemos la determinación de Josué y también enseñemos a los nuestros. Josué, capítulo 5, habla de una situación difícil. Argel es hablar de esto. Pero vamos a llevarlo a lo espiritual, ¿sí? ¿Qué pasó? La conquista. Pelearon contra cinco reyes. O sea, cinco naciones. Claro, prevaleció Israel por la mano de Dios. Y estaban los cinco reyes escondidos en una cueva. Entonces, son tomados los cinco reyes. Y Josué aprovecha esa situación y le enseña a su pueblo, a los jóvenes del pueblo. Les trae y les mata. Y les dice a cada uno, vengan, vengan, acérquense. Pisen el cuello de estos reyes. Hicieron así y fueron sacándole la vida a cada uno. Cinco. ¿Qué es esto en lo espiritual? No negocies con esos reyes que están ahí en tu corazón, que te alejan de Dios. Que no permiten que vos sigas con la conquista. ¿Cuáles son esos reyes? Esa es la reflexión que vos vas a hacer con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo. El temor. La falta de humildad. La ira. Hay muchos reyes ahí. Escondidos en la cueva. Y que salen en los momentos inoportunos. No negocies. Ahora, todo lo que estamos hablando no sirve de nada si es que no tenemos primeramente un encuentro con Dios. En Josué capítulo 5, al finalizar el capítulo 5, cuando él tenía que empezar la conquista a partir de Jericó, él tiene un encuentro con el varón, con la espada desenvainada. ¿Verdad? Los estudiosos dicen que era Jesús mismo el que estaba en ese momento, en ese tiempo. Y hay una conversación entre Josué y ese varón. Esa conversación es una oración. Esa conversación es un tiempo en el secreto tuyo. En donde vos levantás la mirada, te acercás a ese varón, a Dios, y hablas con él. Señor, esta es la fortaleza que tengo que conquistar. No sé cómo hacerlo. Mira, tienes que hacer esto. Te dice a través de su palabra. Me va a doler, me molesta, no puedo. Entonces ahí lo que le está haciendo es esta pregunta que le hizo Josué a ese varón. ¿Vení a mi favor o vení en mi contra? Y el varón este le responde a Josué, vengo en nombre de Dios. Y se va a hacer lo que él determinó para tu vida. Josué entiende eso y dice que, pregunta, ¿qué dice mi señor a su siervo? Esa es una pregunta que todos tenemos que hacernos. Siempre. No una vez. Siempre. No te digo todos los días porque no sé si va a ser así, pero periódicamente tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué él nos pide? ¿Qué él quiere de nosotros? ¿Qué es lo mejor? Porque lo que él quiere es lo mejor. entendió Josué lo que estaba pasando y se postró. Saca el calzado de tus pies porque donde estás es tierra santa. Le entregó lo que era. No desmayar es creer contra todo pronóstico. es creer contra lo que vos inclusive pensás. El pastor Emilio suele contar la historia de la iglesia. Por eso decía 22 años. ¿Cómo empezaron? Dice que a reunirse en un garage con un grupo de primos. Y después fue creciendo eso, fue creciendo eso, sentía el pastor Emilio sentía ya el llamado al pastorado y a formar una iglesia. pero él dudaba hasta que llegó un momento en que ya no hubo caso. En ese tiempo mientras estaban conformando una iglesia a través de lo que el Señor ponía en ellos en gente que creía otro que en el futuro iba a ser pastor estaba en la cárcel siendo tratado por Dios. Salió de la cárcel llega a la iglesia más que vencedores hoy es pastor. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? ¿Ustedes piensan que en todo ese tiempo 22 años no hubo momentos en el que el pastor o el previsterio o los líderes desmayaron o pensaron tirar la toalla? claro pero ahí estuvo el varón alentando ahí estuvo un amigo que también cree como vos y tiene fijada la mirada hacia lo que el Señor pide y le alienta no desmayó y mientras tanto yo en ese tiempo también estaba en la pavada y no digo que la iglesia más que vencedora es la que me salvó pero es la que propició el que yo pueda conocer de Cristo y conocerle a Él entonces no tome en poco el no desmayar porque hoy por hoy podés estar sufriendo hoy por hoy podés estar viendo que no hay un futuro no pasa nada ya estoy cansado dejo de orar no te imaginas las personas que están a tu lado y las personas que vienen detrás tuyo que van a disfrutar de las bendiciones tuyas porque no desmayaste en 1948 es en la ONU ¿verdad? se hace una reunión donde se forma el Estado de Israel después de la Segunda Guerra ellos vuelven a su tierra una tierra que 3200 años antes fue conquistada ¿por quién? por Josué fue una conquista fue una lucha fue pelea fue batalla y el Señor le dijo no desmayes porque Él sabía lo que se venía entonces estamos llamados a no desmayar aunque hoy tu vida aunque hoy tu realidad tu presente sea complicado el Señor te dice no temas no desmayes yo estoy contigo ку no ar no desmayes entonces yo no fucking